Hola este es el especial de 100 sub, lamento no haber subido videos estuve yo acá, más activo en la pestaña de comunidad, subiendo dibujos ustedes ya saben pero no vine a eso sino a que estoy feliz de haber llegado a los 100 sub, agradezco a las personitas que me apoyaron muchas gracias a todos y sin más que decir responderé a sus preguntas que dejaron. El Corrientes pregunta Primera pregunta, ¿qué te inspiró a ser youtuber? Yo no diría que soy youtuber pues no he subido video normalmente pero me gustaría que me llamaran dibujante. Segunda pregunta, ¿te gustaría aparecer en mi cover en mi canal? Si, me gustaría aparecer. Milky Way pregunta ¿Cuál es tu filme favorito o película? En mi caso a mi me gusta mucho Shrek 1 y la 2, son unas obras de arte. Wangamer70, pregunta Mi pregunta es ¿Cómo eres tan bueno dibujando? Buena pregunta bro, en mi caso yo estuve practicando de hecho me estuve viendo por un buen tiempo algunos videos y tips para dibujar mejor, de hecho los videos que suelo ver los dejo en mi lista de reproducción es esta, si quieres chequearla para por lo menos mejorar en tus dibujos espero que te ayude esto. Min Mujercita, pregunta Primera pregunta, ¿eres hombre o mujer? Si soy hombre y no soy una mujer y muy WTF tu pregunta Segunda pregunta, ¿me amas? No Pilar R, pregunta Pues me gustaría saber cómo fue que empezaste tu canal y cómo fue creciendo Buena pregunta, en mis inicios de mi canal yo en un principio no pensaba dibujar y solo pensaba en subir videos, de hecho yo era malo dibujando, tan solo ve este dibujo que estoy mostrando y si, este es mi primer dibujo El segundo es este y se ve la gran diferencia, en calidad XD, y cuál fue mi motivación de dibujar muy fácil, pues he visto algunos canales que la verdad dibujaban un poco feo, sin ofender por eso decidí intentarlo una vez, aunque me falta mucho aprender Jaro lo posible para mejorar, y si dibujo en PC esta es una foto real de la PC que suelo dibujar Y bueno espero que le hayan gustado este especial antes de irme, estos son todos los fanarts que me hicieron por los 100 sub, muchas gracias chicos, y ahora que llegamos a los 100, vamos por los 1000, yo sé que puedo lograrlo con el apoyo de ustedes, les hablo Nick, y nos vemos, adiós Gracias por ver el video